Huyan delante de Ti, levántate, levántate Señor, que Tú serán míos Huyan delante de Ti, más los sustos se alegrarán, cantarán con regocijo El Señor se alegrado, ha triunfado con poder A su nombre, ¿quién vive? ¿Quién reina? A su nombre, ¿quién vive? Levántate, levántate Señor, que Tú serán míos Huyan delante de Ti, levántate Levántate Señor, que Tú serán míos Huyan delante de Ti, más los sustos se alegrarán, cantarán con regocijo El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder Levántate, levántate Señor, que Tú serán míos Vamos dile Huyan delante de Ti, levántate ¿Cómo dice? Levántate Señor, que Tú serán míos Dile Huyan delante de Ti, más los sustos se alegrarán, cantarán con regocijo El Señor se alegrarán, cantarán con regocijo El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder Más los sustos se alegrarán, ¿cómo dice? El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder A su nombre, quien vive, quien reina, a su nombre Hay vino celestial en este lugar ¿Cómo dice? Levanta tus manos y comienza la bala a Dios Levanta tus manos, dile fuerte Vino celestial en este lugar ¿Cómo? ¿Cómo dice? Él ha cambiado mi lamberto en alabanza Has cambiado mi vida con tu santo espíritu Vamos dile Ha transformado el agua en vino Ha derramado su fresca unción Y su espíritu ministra ¿Cómo? Vino celestial Dile Ay vino celestial ¿Cómo dice? Vino celestial Vino celestial Vino celestial Y se derrama en este lugar Vino celestial Avalé Vino celestial Vino celestial Y se derrama en este lugar Y lléname, 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 lléname de tu vino Vamos dile Lléname, 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 lléname Vamos dile Lléname de tu vino celestial Quiero escuchar al pueblo diciendo vino Alábale Vino celestial Se derrama en este lugar, vamos, vive A su nombre, ¿quién es el que vive? ¿Quién es el que reina? Vamos, levante su mano, dígale fuerte A su nombre Hay libertad en la casa de papá Levante su mano, dígale Libertad en este lugar Vamos, dígale Hoy puedo danzar con libertad Porque soy su hijo Porque soy su hijo Hoy quiero danzar con libertad ¿Por qué? Porque soy amado Levanta su mano Porque soy amado Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad ¿Cómo dice? Hay libertad Levanta su mano, dígale Hay libertad Puedo saltar Salta para Dios Salta para Dios Alábale 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 Que vive Alábale 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 Porque somos amado Alábale 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 Como dice ¿Cómo dice? Como dice A su nombre Cuando pienso en lo mucho Que él hizo en ti Cuando pienso en el día Que me libertó Quiero saltar 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 Vamos, dile Alábale Si quieres a Cristo Grita Si quieres a Cristo Grita Si quieres a Cristo Grita Para él Alábale Si quieres a Cristo Aplaudé Si quieres a Cristo Aplaudé Si quieres a Cristo Aplaudé Para él Vamos, dile Para él Alá vale, a su nombre quien vive, quien reina, a su nombre ¿Cómo dice? Me gozaré de tu presencia Jehová, por todas mis fuerzas gritaré Grita, me gozaré de tu presencia Jehová, por todas mis fuerzas gritaré Ante ti con gozo, cantaré con alegría, cantaré y me gozaré Ante ti con gozo Me gozaré de tu presencia Jehová, por todas mis fuerzas gritaré Me gozaré de tu presencia Jehová, por todas mis fuerzas Ay papá, tu es mi piel ofrece, es la exencia de Dios, cantaré Cuando das mis fuerzas gritaré Me gozaré de tu presencia Jehová, por todas mis fuerzas gritaré Ante ti con gozo ¡Vamos! 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 Así, así, así se lava Dios Levanta tus manos y alaba levanta tus manos Levanta tus manos y alaba levanta las manos Levanta la mano, recibe, recibe el poder ahora Recibe el poder ahora A su nombre quien vive, quien reina A su nombre tiene conmigo Estaban todos reunidos en el cuento de alabanza Estaban todos reunidos esperando la promesa Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo Espíritu Santo ven y llena mi vida ahora Espíritu Santo ven y llena mi vida ahora Ahora, ahora, ahora y llena mi vida ahora Ahora, ahora, ahora y llena mi vida 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 ahora Vamos a ir al menos Estaban todos reunidos en el cuento de alabanza Estaban todos reunidos esperando la promesa Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo Ay papá desciende, ahora levanta las manos Levanta tu mano, ahora desciende Levanta tu mano, suelta, suelta, suelta Vamos ahí Así, 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 así se la mandó Así, 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 aleluya, así Así, aleluya, así Así, aleluya, así, así, aleluya, así Ahora, 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 vamos dile Dale libertad, dale libertad, dale libertad, dale libertad, dale libertad, dale libertad, dale libertad al Espíritu de Dios Dale libertad, dale libertad, dale libertad, dale libertad, dale libertad, suelta, suelta, se la vas ahora Así, 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 se la va a Dios Así, 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 se la va a Dios Así, así, así